Esloras, vas a ver barcos Estamos a bordo de una edición 200, una edición limitada que sale fuera de la producción estándar del astillero La cual nos confió este trabajo un nuevo cliente que se acercó Ganamos ahí la posibilidad de las experiencias de navegación de ese cliente Y las experiencias que tiene de fabricación el astillero Hicimos una conjunción muy bonita y salió realmente una nave, me gustaría decirle ya Porque nada mejor puesto que el nombre que tiene esta lancha que es un misil Nosotros como astillero en la vida que lleva Siempre hemos pensado en la navegación como un paseo y recreación De deportes acuáticos, paseos de familia, salidas de pesca, amigos Viajar acá por el delta en los lagos del interior Los distintos ríos que tenemos en zona norte de nuestro país Y siempre pensando en esas posibilidades de navegación En este caso, aparte de esas, brinda llevar a velocidad una embarcación Que realmente responde a lo que uno se anime Podés acceder por popa, por estribor con una escalera Tiene un asiento en popa en L Todas líneas muy modernas de lo que es la tendencia actualmente en la navegación Tenés mucho espacio de coping Que lo hace una lacha muy versátil para poder utilizarla Poder disfrutar de una picada con tu familia, con amigos Un viaje placentero Tenés muchos lugares de guarda debajo de todo lo que son los asientos Un open que también te brinda la posibilidad de formarlo el solarium Realmente la verdad que tiene muchas prestaciones Las lanchas se configuran de acuerdo a las necesidades de cada cliente Se puede colocar un back to back, no hay problema Comunidad Nautica Sumate, sé parte de este mundo Tenemos mucho diseño sobre la tapicería Hemos creado ahí una buena conjunción en lo que es la motorización Con todos los refuerzos de tensores De placas de aluminio que fortalecen al espejo Y hacen posible esa propulsión del V8 Que tiene colocado esta embarcación En el fondo es un fondo en B desarrollado en el astillero por la gente que realmente sabe Y también con el apoyo y colaboración de Sebastián Pazdera Es un fondo que hemos tomado propio de desarrollo del astillero Y fue generando también otras posibilidades Como nuestra versión de la 212 Que se amplió, se tomó Y estamos en un proyecto nuevo Y bueno, vamos ahí utilizando lo que realmente tiene una buena prestación La Visión 200 sale equipada con estéreo Sale equipada con parlantes náuticos Con butacas giratorias Para brisa que puede ser bajo o alto Vidrio oscuro o tonalidad clara Y además tiene posavasos, luces de cortesía Manijas de acero inoxidable, sujeción Bueno, la verdad que me sorprendió Me la había ofrecido, me había hablado bien Pazdera Hace cuatro años que la probara Y me sorprendió Me sorprendió para bien Porque noté una lancha muy ágil Yo venía de otra marca Y esta lancha me sorprendió por lo ágil Yo no la uso para correr Pero me sorprendió en todo En la marejada Una lancha muy ágil Para los que nos gusta más o menos navegar y todo Y tenemos experiencia saliendo los sábados, domingos, días de marejada No se siente Y bueno, un placer Realmente es un placer pasear Pasear o viajar Te lo resumo en tres conceptos Diseño, el confort y el espacio que tiene la lancha Y su navegación ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo Después de escuchar a Alejandro Galesio de Astillero Visión Y también de conocer las experiencias de Miguel El propietario de esta lancha de 20 pies Nos metemos en las conclusiones Las cuales empezamos Como es habitual en nosotros Enumerando sus principales características Esta embarcación tiene una eslora de 6 metros Una manga de 2 metros con 27 Un puntal de 1 metro con 47 Y un calado de 35 centímetros El rango de potencia admisible va desde los 130 a los 250 HP Tiene un tanque de combustible de 135 litros Y una habilitación para 8 pasajeros Exteriormente tiene un diseño de líneas atemporales Y la marca la ofrece en una variada gama de colores Que combinan con la tapicería Tal es el diseño de esta unidad Que hoy estamos mostrando aquí En el Garage TV El interior aprovecha al máximo la manga de 2 metros con 27 Generando de esta manera Un espacio con excelente habitabilidad Entre las butacas delanteras y el asiento de popa Se puede colocar una mesa desmontable Las butacas, tanto del timonel como del acompañante Son ergonómicas, regulables en altura, giratorias Y con un módulo móvil para poder gobernar semiparado El puesto de mando sobresale por la comodidad que dispone el timonel Y la correcta distribución de los mandos El parabrisas tiene una altura y ángulos adecuados Para dar protección al tiempo de permitir una correcta visión al exterior Esta unidad que estamos mostrando hoy Presenta un alto nivel de equipamiento y soluciones Requerimientos solicitados por el cliente Esta nueva versión incorpora el acceso por popa A través de una abertura en la banda de estribor y tres escalones Los pisos vienen con alfombras y volt desmontables Y la planchada de popa con piso tipo SIDEC La visión 200 se presenta solo con motorización fuera de borda Y como ya les mencionamos El tope de potencia es de 250 HP Tal es el caso del Mercury Pro XS que tiene instalado esta unidad Un motor americano de alto rendimiento De 250 HP V8 de 4.6 litros Y un peso en seco de 229 kilogramos Tiene una hélice de acero inoxidable Mirage de paso 21 pulgadas Veamos algunos datos obtenidos durante la prueba Pero tenemos que aclarar que la embarcación está sobrepotenciada Por exclusivo pedido del cliente Por lo que las prestaciones son demasiado para un uso normal A 3200 RPM navegamos a un crucero de 32 nudos A 5900 RPM la lancha alcanza una velocidad vertiginosa de 63 nudos Lo cual no es recomendable navegar a esas velocidades El consumo estimado a velocidad crucero está en el orden de los 25 litros hora La salida a planeo no tiene transición Lo hace sin levantar la proa Tiene una navegación estable aún a altas velocidades Responde eficientemente a los requerimientos del timón Y en presencia de oleaje moderado Tiene un suave corte Concluyendo La visión 200 es una moderna lancha open Que admite pedidos especiales y customización Tal es el caso de la unidad que presentamos hoy ComunidadNautica.com Sumate Sé parte de este mundo JUAN Soy parte de este mundo Olhando El mismo El mismo slice